Si quede una pregunta para la directora general de la Mujer, si nos puede comentar que le pareció unas manifestaciones en día de hoy de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, acerca de que no va a participar en próximos debates en los cuales ella sea una mujer la única, si siguiera esa circunstancia. Bueno, pues mi opinión es que me parece valiente y aceptado por parte de la vicepresidenta del Gobierno. Porque efectivamente, cuando ella hizo estas declaraciones, se acompañó de una serie de fotografías que eran muy claras y muy evidentes, en donde se ve claramente la representación de las mujeres. Posiciones desde este tipo de liderazgos, como el de la vicepresidencia, desde luego nos hacen a todos, nos llama la atención poner nuestro foco en esta realidad. Y desde luego es un paso valiente para que empiecen a cambiar estas situaciones, porque realmente yo creo que ya todos y todas tenemos claro que la presencia femenina y que el talento femenino debe estar en todas las áreas. Y si bien, por ejemplo, muchos sesgos. No es que en estas reuniones, estoy convencida de eso que hablábamos, de una forma planificada se intente que las mujeres no estén. Es que sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, aparecen muchos factores que terminan con este productor. Por lo tanto, es mi apoyo a este paso y a estas declaraciones que seguro que nos van a hacer a todos de nuevo reflexionar. Gracias.